La Biblia La Biblia Y dieron esta vez Con la voz De un suspiro Recuerdo que desde Te voto sin razón Te mucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste que Dios De azúcar y de miel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido El vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu piedad Me di morir de pie Me di tu paridad Y entonces Comprendí mi soledad Sin por qué Yo viví Y crecé El último café Recuerdo que desde Te voto sin razón Te mucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de miel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu piedad Me di morir de pie Me di tu paridad Y entonces Comprendí mi soledad Sin por qué Yo viví Por si El último café Vos miráte la cama Y yo mirá No, no, no Miráte, no Miráte, miráte Miráte